Para que los niños y las niñas conozcan más acerca de los derechos universales a que tienen derecho, en los 64 museos de Coahuila se instalarán cédulas informativas. La secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Armando Luna Canales, acordaron seguir promoviendo los derechos universales de la niñez y los coahuilenses en general en los museos y centros de cultura. Nos obedece a una serie de estrategias que pretenden conciliar, unir y aprovechar el potencial, precisamente, del gobierno, de la Secretaría de la Cultura, con este mismo objetivo en común, que es el camino al desarrollo, una mejor vida para los coahuilenses y el respeto a los derechos humanos. Mediante mensajes alusivos a los diferentes derechos, este esquema de trabajo se fundamenta en las reflexiones sobre cultura y desarrollo realizadas en los diferentes organismos internacionales, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Contempla, entre muchas otras cosas, la inclusión a los grupos vulnerables, el respeto a la diversidad cultural sin distinguos. Son 64 museos en el Estado y eso nos va a permitir estar de manera permanente en 64 espacios, que creemos que es no solo el lugar idóneo, sino además es un muy buen espacio para difundirlos. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.